mi amor es increíble lo que voy a decir en estos momentos ídolo a se presenta este próximo 11 de enero en quebradillas y el león apolo se estará enfrentando a sensacionar carlitos carlitos muy bueno aéreo brinca para aquí brinca para allá bla 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 no sabes que te vas a enfrentar al mejor peso completo que ha dado puerto rico en los últimos años el 18 veces campeón mundial el león apolo así de carlitos ni te vistas ni te carces porque no vas para ningún lado porque te aseguro que el 11 de enero te llevo al fondo del abismo y el 12 de enero estaremos en manatí un fatal por hoy por el campeonato mundial campeonato que el león tuvo su cintura 12 14 veces no me recuerdo cuántas veces fueron varias de la mr big todo el mundo sabe la carrera mr big estará electro un hombre que está subiendo como la espuma que todo el mundo quiere y estará el mesías ricky bandera que el mundo entero sabe que es ricky bandera y un servidor pero le garantizo no sé por cuántas veces esa noche el león sale con el campeonato mundial de y w a en mi cintura así que gente desencita para todos los que esperaban y w a llegó a y w a así que bueno que este año 2019 el león en y w a va a estar de casperilla y w a presenta impacto total el tour el mega evento más grande del 2019 viernes 11 de enero a las 8 de la noche en el coliseo rey montamao de cabradillas sábado 12 de enero a las 8 de la noche en el coliseo juan ovin cruz de manatí y el domingo 13 de enero a las 5 de la tarde en el coliseo que hijo de morales de mainabo en acción shayte glamour boy el mesías ricky banderas el león apolo sabio vega slash benon miguelito pérez el regreso de los hermanos john block y otras megaestrellas boletos a la 20 pr ticket punto com y music stop en el cartón mall más información y w a pr tv en facebook y w a torrico instagram youtube y twitter te invitan